Afortunadamente las mujeres han llegado al fútbol para quedarse y le han regresado a este deporte la valentía. Han dejado sin sentido frases como, corres como niña, le pegas como mujer y desde hace muchos años, más de uno quisiera jugar como mujer, ya quisiera yo tener la mitad de talento que Alex Morgan por ejemplo. Pero esta semana las mujeres nos dieron otra muestra de su valentía en este deporte. Sydney Liru, jugadora del Orlando Pride de la National Women's Soccer League, publicó en Twitter una imagen durante sus entrenamientos de pretemporada en la que se le puede ver con 5 meses de embarazo. Sydney recibió muchos comentarios de admiración y felicitaciones, incluso la voleibolista turca del Fenerbahçe, Bahar Toksoy, aseguró que ella disputó partidos de voleibol con 4 meses de embarazo. Impresionante y sin duda una lección para todos los futbolistas piscineros como Neymar que han hecho del fútbol un deporte que necesita de 200 cámaras y el bar para detectar a los mentirosos. Pero regresando a la historia de Sydney Liru, lo admirable y ejemplar es que se trata de su segundo embarazo y ninguno de los dos han cortado su gran nivel futbolístico. De hecho, el videojuego FIFA 2019 la califica mejor que a su esposo, Dom Dyer, también futbolista y militante del Orlando, pero en las filas del equipo varonil. FIFA 2019 tiene a Sydney Liru con 83 puntos, 11 más que Dom Dyer, quien suma 72. Y la misma situación se repitió cuando la pareja tuvo a su primer bebé. Liru ganó el Balón de Oro en el Campeonato Mundial Sub-20 2008 y en el mismo torneo resultó campeona con Estados Unidos. Sydney ha jugado para Boston Breakers, Seattle Rain, FC Kansas City y su actual club Orlando Pride, aunque su carrera profesional la inició en 2011 con Vancouver White Caps Women cuando la liga femenina estadounidense era conocida como W League. En muchas ocasiones en este espacio hemos hablado del racismo o discriminación en algunas ligas estadounidenses, pero en esta ocasión debemos aplaudir a lo que han hecho en Estados Unidos con el fútbol femenil. No solamente han cultivado el talento entre sus chicas y lo han proyectado para convertirse en una de las mejores ligas y en campeonas del mundo, sino también han logrado que sus futbolistas crezcan personalmente en todos los aspectos. Sin duda, México debe tomar como ejemplo y casi al pie de la letra lo que ha realizado la National Women's Soccer League creada hace solo 6 años para impulsar al fútbol femenil en nuestro país y que podamos contar historias como la de Sydney Little.